Oh, oh Ay, amor Ay, amor Ay, amor Figo buscando un motivo Para que vuelvas a mí Y en silencio yo Te estoy amando Ay, amor Ay, amor Ay, amor Amarte así Amarte a ti Te quiero morir Siente un minuto más Amarte así Amarte a ti Como te amo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Acaríciame Me provocas besarte Cuando estás frente a mí Y al mirarte yo Quisiera hablarte Quisiera hablarte Como te amo Como te amo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Porque se muere una parte de mi corazón Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Siento que hoy te pierdo Porque así lo quieres tú Y hoy te alejas más Y me hace daño Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Tal vez tenía que romper mi silencio Y decirte Cuánto te amo Echale linda ¡Échale linda! Ja ¡Ja! ¡Ja! Mmm Oh, oh Oh, oh Uh Oh, oh Ay amor, ay amor, ay amor Cuanto te amo